¿Cómo están entrenando? Contame cómo están entrenando, teniendo en cuenta que van a correr 170 kilómetros en un lapso de tiempo menor a las 42 horas. ¿Cómo están entrenando de todo punto de vista? Física, psicológicamente. Bueno, además de las carreras que ya corrimos, que son parte del entrenamiento, en la semana hacemos gimnasio, trabajo de fuerza, hacemos trabajos de velocidad, de pasadas, de cuestas, fondos largos en la montaña. Mi alimentación, bueno, sí, obvio, hay que comer sano. Yo no tengo una alimentación en particular, pero trato de comer lo más sano posible. Entreno con gimnasio y trabajo de fuerza corriendo. ¿Sicológicamente están haciendo algo ya? ¿Están preparando de alguna manera especial? No, no de una manera especial. Es muy importante la cabeza para estas carreras, pero, no sé, corriendo carreras con la experiencia de las carreras, digamos. Bien. ¿Cómo van a planificar la carrera, Natalia? Y realmente es importantísimo tener al menos una planificación y algo, una estructura más o menos armada. Si bien hay muchísimos imponderables que se presentan a lo largo del recorrido y que uno va a tener que ir sorteando, uno sabe que cuenta para hacer los 170 kilómetros con 46 horas para terminarla. Hay cortes parciales también a lo largo de la carrera. Uno tiene que ir llegando a determinados puestos de control con determinado tiempo. Eso uno ya lo sabe de antemano. Sabemos que los primeros 80 kilómetros de la carrera son más estrictos en cuanto a los cortes. O sea que los 80 kilómetros primeros hay que salir a pelearlos bastante. Ya los segundos 80 kilómetros de la carrera se relajan un poco en los tiempos, digamos, son un poco más permisivos en los tiempos de corte. Así que, digamos, a priori sabemos que vamos a salir a buscar un mejor tiempo en los primeros 80 kilómetros y para poder hacer tranquilas los segundos 80. Pero son 46 horas, es menos de dos días para recorrer esto. Realmente es una carrera que en ningún momento vamos a poder relajarnos. Sabemos que vamos a tener que salir a una intensidad importante, seguirla y terminarla de esa forma. Hay muchos puestos de control a lo largo de la carrera, muchos puestos de abastecimiento. Eso es un punto a favor porque uno no tiene que ir tan cargado en la mochila porque te podés ir abasteciendo continuamente. Pero es una carrera a comparación, por ejemplo, de la misión que ya las dos las corrimos, que tiene una distancia parecida. En la misión hay un poquito más de 70 horas para terminarla. Cuando jugar uno tiene un margen de tiempo adicional importante. Acá son 46 horas a un ritmo importante. ¿Cómo trabajan también en el tema del descanso, en la planificación de lo que va a ser? Porque 46 horas estamos hablando casi de un día y medio. ¿Cómo lo prevén a eso? Teniendo en cuenta que van a ser las primeras atendidas que van a formar parte de esta carrera y no se tiene que escapar ningún detalle. Durante la carrera en realidad no descansamos, o sea, se camina, el ritmo no es que vamos todo el tiempo corriendo. Pero nunca paramos a descansar y menos si tenemos ese límite de 46 horas. Todo el tiempo tenemos que avanzar, avanzar, avanzar. Bueno, a nivel deportivo y a nivel humano, el desafío es más grande que les toca a ambas. Así es. Sí, sí, es una carrera que con cualquier corredor de montaña que te sentés a hablar seguramente te va a decir que en algún momento de la vida quiere hacerla. Es nuestro caso, obviamente. Y a nosotros se nos suma la adicional de ser las primeras salteñas, como dijiste, en ir a participar. Así que estamos llevando la bandera salteña ya bien en lo alto. Así que agradecidas de poder estar ahí y ojalá la gente descuente que vamos a dejar todo en la cancha. ¿Es como ir al mundial, Valentina, esto? Sí, es la carrera más importante del mundo. Gracias.